pues buenas y bienvenidos una tarde más en tu caja abuela mía hoy nos visita uno de esos actores que tiene la extraña maravillosa capacidad de arrebatarnos el aire y la respiración de esos actores que llevaron el alma de pablo por los interminables caminos de rayán que nos han enseñado a enamorarnos más allá de las propias apariencias que nos mostraron que la enseñanza es más que un arte donde no encontrarás nunca la fórmula perfecta entre la física y la química y que ser el malo malísimo va más allá de las apariencias aunque veas la fragilidad de según qué juguetes y alguien que consiguió que armando aprendiera a amar aunque fuera tarde siempre o como sagasta cuya ausencia de silencios y el nervio de su justicia particular nunca nos justificará la marcha de nuestra amada toquio hoy nos visita un bético de pro y un actor de 10 bienvenido a en tu caja o en la mía josé manuel seda cómo estás bien hallado encantado de estar con vosotros una vez más bueno cómo estás después de esta locura de las últimas semanas llamada la casa de papel cómo estás cómo has vivido todo todo este tiempo tan especial pues ha sido un poco todo pues se se amontonan muchas emociones a través de redes es donde notan sobre todo el aluvión de fans que se que te empiezan a seguir que te que te hablan por mensajes y bueno la verdad es que el feedback recibido de mi trabajo es bastante positivo pero bueno de todas maneras también yo me lo tomo con mucha calma porque como después de estar 30 años aquí pues estos tú sabes que siempre hay que cogerlo con con cierta cautela y además pues sobre todo lo que valoro es la experiencia que he vivido dando esta serie y al lado de compañeros tan extraordinarios bueno qué bonita manera de que un trabajo te para tantas y tantas hipótesis pero ya llegaremos al final de esa escalera ya llegamos al final de esa escalera lo que tú dices que ha sido un año muy complicado para todos pero para el sector de la cultura hace una auténtica faena con mayúsculas cómo has vivido tú estos año y medio dos años tan tan duros para todos la verdad tengo que decir que si normalmente me considero afortunado en la vida durante este periodo tan jodido pues he sido más que afortunado porque no he parado de trabajar solo durante los meses de confinamiento en lo que entonces estaba yo en amares para siempre si cortamos la grabación durante esos meses no pero retomamos inmediatamente y fue justo terminar la grabación de amares para siempre cuando hice la prueba para la casa de papel y me fui tres días de vacaciones y yo quería que no me iban a llamar ni siquiera y bueno estuve un día a la playa y a mi repre el día de mi cumpleaños me llama que te han pillado como yo pues nada se habían recibido este regalo de cumpleaños aunque me quede sin vacaciones y luego pues bueno enganchado con una cosa con otra y yo me considero muy afortunado porque yo he trabajado pero es verdad que el sector ha estado muy mal y está bueno sigue estado mal si estaba ya mal antes de la pandemia esto ha sido casi la puntilla aunque está acostumbrado a sobrevivir en las peores circunstancias y salemos para adelante como casi siempre oye como actor que te has visto obligado a reinventarte me explico porque lógicamente conozco un poquito la profesión desde dentro y yo de repente me imaginaba una mesa italiana con todos con vuestras mascarillas con todo vuestro gel y vuestras historias a ver el actor es mucho de piel no trabaja mucho con la piel con el gesto con con la palabra y creas que no una mascarilla pues ya empezamos con la primera barrera la profesión se ha visto también obligada a reinventarse para que efectivamente no pierda esa magia que tiene lo que hacéis bueno esto lo he notado yo sobre todo más en teatro porque es verdad que en televisión una vez que nos hacían a todos las pcr los test de antígenos etcétera etcétera es verdad que antes de grabar si estamos todo el rato con mascarilla pero a la hora de grabar y ensayar pues ya nos veíamos ya no y sobre todo nuestro mayor el nuestro mayor el personaje al que nos daba ver la réplica en esta serie que era la acción no llevaba mascarilla y a él te enfrentabas cara a cara pero sí que en teatro si se ha notado sobre todo porque durante un mes y pico hace relativamente poco que tenemos una obra de calderón de la barca el médico de su honra ahí si se ha notado estar mes y medio ensayando con tus compañeros que la expresión de tu compañero y la escucha de lo que él hace no es sólo lo que dice sino su expresión facial y en ese sentido si si hemos tenido que adaptarnos incluso el director que te está viendo trabajar no sabe lo que está haciendo sólo te escucha entonces yo había yo había veces que el director me decía no pero esto es lo más alegre y digo es que no me estás viendo la cara y en una de esas veces la mascarilla ya me pinte una sonrisa no porque claro el director no no llegaba a ver todos los matices que estábamos dando durante esos ensayos pero si ha sido muy raro sobre todo lo más es raro bueno ya que me lo has anticipado estoy para la parte final de la conversación cómo te temblaba el suelo bajo los pies el 5 de septiembre creo que estrenaba y se sería el 3 el 3 que me acuerdo que viste la publicación tuya del 5 de septiembre efectivamente claro yo no yo no la vi la serie yo yo vi unas cosas lo único que vi de la serie fue uno unas cosas que hubo que doblar porque hubo unos pequeños defectos de sonido y es lo único que vi de la serie y bueno llamarte eso era del volumen 2 o sea que no había visto nada de esta primera parte y y me pilló ensayando porque el día 5 de septiembre teníamos precisamente un bolo de esta obra que te dije que si era 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 precisamente hacia donde iba que ya que me habías anticipado el teatro que sentiste ese 5 de septiembre cuando te subiste encima del teatro de gestión no de la casa hablamos ahora vale vale pues ya estrenamos el 26 de el 26 de junio pero claro el día 5 de septiembre fue en el escorial yo no tengo una repercusión es importante a nivel de que el público te reconociera y todo eso me reconocía un poco más casi por amares para siempre bueno no sé ese público que fue al escorial a vernos pues a lo mejor no es muy de plataformas no lo sé no verdad era un público más con más edad pero bueno yo a mí el escenario siempre tiembla bajo mis pies cada vez que me subo a él hasta que me reafirmo y tomo conciencia donde estoy esos nervios y esa adrenalina pues hace que esté uno siempre en tensión y agradablemente comprometido con lo que hace pero claro josé manuel tú hablabas de la conexión con tu compañero propio y la conexión con el público porque claro ves de reojo que el teatro no puede estar lleno porque obviamente no puede estarlo y les ves a todos con sus mascarillas medio tiesecicos ahí en el asiento también es raro ver al público un poco encorsetado encorsetado de esa manera claro es verdad que ese feedback que tiene desde el patio de butacas yo creo que incluso al público le dan un poco más de corte participando de estar ahí mostrando también su emoción con lo que está viendo y aunque uno no está muy pendiente del público nota esa energía y de vez en cuando pues uno mira y ve caras sonrientes o caras de sufrimiento o caras de espanto y eso quieras que no para el actor le llega y ahora no ahora ve simplemente parece una película de ciencia ficción como como cuando miras atrás está todo el mundo viendo la película en 3d que parecen todos extraterrestres aquí ves todo bueno pues una fila de una grada llena de enfermeros que están a punto de operarte pero pero bueno así la energía se transmite se transmite y luego cuando llega el aplauso pues ya se expande decías tú lo de la ciencia ficción un compañero tuyo profesión me decía dice yo en algún momento estoy esperando que alguna vez caiga el telón ponga fin toda esta historia parezca una un sueño un mal sueño de una noche de verano como que dice aquel oye ahora sí abramos abramos la puerta de la serie claro yo tengo muchas hipótesis vale que las voy a ir desgranando contigo porque evidentemente la gran netflix después de soltar los este volumen uno así y se quedan tan anchos nos ponen un un documental maravilloso que es de berlín a tokyo que te lo compro pero a mí me falta un documental que sea del profesor a sagasta a ti también bueno yo sí sé que he grabado y además grabé una entrevista bastante larga supongo que en el volumen 2 hablarán de nosotros del grupo sagasta del comando sagasta yo grabé una entrevista dentro de lo que claro además con todos los medios con tres cámaras no porque aquí aquí no se hace nada en pequeñito aquí se hace todo a lo bestia y con imágenes de a mira y también vi imágenes de lo mío pero era sobre todo de making of imágenes de making of que se proyectaban detrás de mí pues sí supongo supongo que en el cuando se proyecte cuando se emita el volumen 2 saldremos ahí diciendo alguna que otra estupidez sí pero ahora no daré más en eso bueno hablabas de la prueba hablabas de la prueba del personaje de sagasta a ver yo te reconozco que el volumen 1 tenía que verlo tres veces para situarme en mi hipótesis final vale pero claro cuando te llega la prueba te llega un personaje si no perfilado prácticamente diseñado un traje en el que tú tienes que ponerte y jugar pero cuánto de ese personaje has podido pudiste moldear tú para presentarlo y que finalmente te lo llevara es decir es el sagasta que tú vi que tú leíste el que el que hemos visto o hay mucho de tu moldeaje cuando cayó definitivamente en tus manos bueno a mí me llega una separata del guión que es precisamente la primera secuencia en la que aparece sagasta no sé si la recuerdas casi nada casi nada pues esa fue la secuencia de la prueba y me llega más o menos un escrito un perfil del personaje luego con la directora de casting ella me iba dando indicaciones por donde más o menos le habían dicho que iba el personaje por donde también lo ve ella con yolanda garcía serrano y bueno y lo hice luego me enteré que compañeros llevaban buscándolo durante un mes y pico que otros compañeros y algunos de ellos amigos lo habían hecho y bueno yo creo que fue el último al que se le hizo la prueba o uno de los últimos por eso prácticamente ya te digo que una de estas pruebas que dice bueno las que uno no confía en uno sino que también le dicen a uno tantas veces que no que lo daba por y luego pues yo creo que compraron tanto el personaje que la prueba ofrecí que a la hora de grabar pues más allá de que cuando entras en una grabación de secuencias de acción el pifotio es tan enorme que casi lo las indicaciones van aquí a la marca la tensión con este no sé cuántos el personaje más o menos no se tocó porque ya la misma acción se llevaba de hecho haciendo un spoiler de ese futuro documental o como se hizo que saldrá de volumen 2 yo decía que había sido la primera vez que no sabía lo que había hecho básicamente yo me llegué a la acción y la misma acción en la que me daba la réplica y ahí nos metíamos es verdad que la relación con nuestro comando tenía que ser muy fuerte y además con todos los compañeros que se hizo además muy estrecha porque muchísimas horas tragando humo polvo y calor y fuego y demás alrededor y eso fue lo que nos llevó para adelante pero había unas líneas generales del personaje pero bueno ahí están no sé si se ven se ven se ven ahora hablaremos de ese bimbre pero fíjate tú que hablabas de que te dejaste atropellar por la energía y desenchufarse de eso es fácil es decir tú eres un hombre cultivo mil personajes de una intensidad brutal de armando ya hemos hablado aquí en la caja de música pero evidentemente este sagasta está atravesado por los cuatro cortados por los cuatro costados con un nervio y con una acción y con una violencia entre comillas difícilmente aguantable desconectar de eso es fácil cuando se apaga todo te vas para tu casa venga mañana mañana seguimos bueno esas son una de las cosas que vas aprendiendo un poco con el oficio no desconectar del personaje sino desconectar sobre todo del trabajo porque uno siempre se lleva trabajo a casa no quiere perfeccionarlo no termina de estar cómodo en algunas cosas al principio además llegas a una serie tan importante no y te sientes como muy pequeñito y dices lo estás haciendo bien lo están haciendo mal claro los directores no tienen tienen bastantes más cosas que hacer que decirte así muy bien no sé cuánto bueno digo supongo que lo están haciendo bien cuando no me no me dicen lo contrario pero sobre todo desconectar bueno me vi un montón de pelis bélicas de personajes que pudieran basar que pudieran inspirar al mío y bueno sobre todo alguien lo que más me interesaba es alguien que está acostumbrado a enfrentarse a la muerte constantemente que que pasa por su cabeza o qué sentimientos apartado de sí mismo para poner la vida en juego en pos de una visión un ideal o etcétera etcétera no a mí eso es lo que me lo que me atraía muchísimo desde este personaje no y todos los buenos siempre me ha traído mucho los personajes que se enfrentan a la muerte y claro todos tenemos nuestra nuestra vida en nuestra vida cotidiana cosas que para otras personas serían muy difíciles de hacer no pero claro ser un soldado que se enfrenta a la muerte que tiene que cuidar de su grupo que en fin a mí es lo que me interesaba expresar no hizo y la y la fidelidad a su grupo y demás pero si siempre te llevas trabajo a casa la violencia no en sí misma porque ahí descargas tanta adrenalina que casi te relaja y sabes que no es de verdad no o sea evidentemente ni de las metralletas sale fuego ni de las pistolas ni ni nada las explosiones y son más o menos reales pero fíjate tocabas de decir de la protección de su grupo parecía como estás hablando del profesor y ahí voy con mi hipótesis claro es un poco el alter ego del profesor porque yo creo para mí y esto te soy muy honesto creo que el gran boom del volumen 2 es agasta ostras no se sabe el spoiler de mi vida pero para mí el gran boom del segundo porque creo fíjate te dibujo mi hipótesis venga no me guardo las cartas creo que ya he visto alguna por internet que seguro que no es más loca que la tuya no pero porque claro dices el grupo se agasta el número de el número de personas que forman grupos agasta el número de atracadores entre comillas que están dentro junto con el profesor a mí me parece que hay un espejo en el medio donde miramos a dos a dos extremos de una misma recta que en algún momento dado van a tener que converger eso es lo que pienso porque creo que el dibujo desagasta que precisamente en este primer volumen lo que tú decías vemos su mochila su mochila y la vemos vacía no nos explican qué es quién es de dónde viene por qué es así que siente así por eso creo que es el gran boom del segundo volumen tú como espectador visto desde fuera estoy muy lejos de la realidad como piensas yo es verdad que lo que proyecta mi personaje me resulta un poco complicado de verlo me resulta un poco complicado salirme y no verme a mí haciendo el personaje no es verdad que uno ve el resultado y de lo que lo que el personaje influye en la en el desarrollo de la historia y claro supongo que todo este grupo y el personaje de salgasta pone a prueba por primera vez al grupo de los atracadores al otro extremo claro es la primera vez que no tienen un plan para lo que pasa no dentro de de la del banco de españa entonces tienen casi que improvisar lo que está pasando a pesar de que el profesor desde fuera les pueda indicar pero para eso no tenían un plan y lo llevan al límite y bueno y pasa lo que pasa al final del capítulo 5 entonces bueno no sé si hasta qué punto es un espejo y sí que por ejemplo cuando nos explica cómo se va a saltar el banco de españa y si me decían eres el profesor explicándole al auditorio cómo vais a entrar en el bar exacto eso es y me decían algo así bueno no sé si va a ir por ahí la cosa tampoco te lo puedo contar uy qué sonrisa porque sonrisa más peligrosa pero no pero no es muy descabellada es decir creo que el tratamiento de tu personaje aparte de esos enormes silencios que tiene y en tus fotografías que hemos visto en instagram es fiel reflejo de eso yo creo que creo que este el volumen 1 nos lleva a todos por un desarrollo frenético de tokio no de del despedida y cierre de un personaje pero nos deja muchos como muchas puertas abiertas por el camino de que nos van a llevar a converger a la al segundo volumen y creo que esa gasta es imprescindible para ese desarrollo final por lo que no sabemos y por lo que nos tiene que contar incluso te diría yo que por la propia conversión que puede sufrir dentro del propio desarrollo de lo que suceda bueno habrá que ver si esa gasta sobrevivido no vemos parece que sí porque estaba ahí un poco acobierto no es que yo no puedo decirte mucho más sí que es cierto que la gran némesis del profesor más que tamayo sagasta y demás personajes que intentan joderle el plan eso es el sistema exacto entre comillas aunque claro también tendríamos que plantearnos cuáles son nuestras escalas de valores porque estamos admirando una gente que roba pasta para ellos mismos no pretenden hacer una revolución pretenden robar para ellos vivir mejor si poner en jaque al sistema pero el dinero no lo van a repartir a los pobres en plan robin hood sino para comprar su propia libertad a nivel filosófico y habría muchas cosas también que discutir pero bueno yo creo que también a la hora de crear nuestro grupo es una especie de equipo a no claro con no con tanto sentido del humor como había en el equipo a porque aquí se han querían él querían que el género bélico tuviera mucho peso no de que no que tuviera acción cada dos minutos prácticamente pero bueno supongo que algún desarrollo en la historia puede tener en el segundo volumen oye tú no viste precisamente eso digamos como un acelerón tremendamente bélico es decir no hay episodio que te deje dos minutos de pura tranquilidad es decir es completamente un estrés más otros tres más otros tres dejando por el camino las puertas que todavía nos nos quedan como explicación es como se aceleró en obligado hacia el final hombre imagínate que que de la temporada anterior a esta han pasado unas horas no entonces qué le quedaba por hacer digamos a las autoridades para acabar con él con el atraco no puedes ir ya a saco no casi que lo demandaba no que van a estar todavía ahí haciendo un jueguecito no sé cuántos vamos a un tira y afloja no sé cuánto dice mira ya a hacer puñetas vamos a saco vamos a entrar y mira que sea lo que dios quiera bueno en este caso tamaño que toma la decisión de llamar a este comando y y bueno también se han presentado algunos personajes nuevos que yo creo que también van a tener gran influencia en el volumen 2 cuando ves esta foto que está justo detrás de mí qué piensas bueno que es tan bonito el decorado tan alucinante el decorado de que aunque han fabricado ahí la gente de arte de de vancouver que que es la hostia no y ahí ahí pues yo me sentía bodio joder formar parte de esto de maravilla porque claro cuando te ponen este traje esa primera presentación que nos hacen del personaje yo creo que me vayas a ese momento en el que te miraste al espejo y dejaste ver a josé manuel y le vistes a él le vistes a él con su peinado particular con su bueno hay una foto maravillosa que has colgado en blanco en blanco y negro de la mirada directamente de sagasta que es brutal pero cómo fue esa primera presentación visual entre tú y sagasta sagaste y claro el primer contacto con sagasta fue casi cuando me cortan el pelo porque además yo lleve alguna que otra propuesta y una de ellas era esta no había visto la peli esta de brad pitt coño del nick furrier el personaje bueno y iba con este corte un poco de pelo y también la las maquilladoras y la jefe de vestuario eva de la jefe de maquillaje eva dice vamos a alisar alisarle el pelo claro el pelo rizado todos los días me tenía que alisar el pelo que mira que a mí pasar por procesos me parece un poco un coñazo no pero bueno pero así fue el primer momento en el que yo dije joder aquí personaje y este personaje pues es un tipo pues ayuda mucho construir muchas veces de afuera adentro y eso y eso me ayudó un montón y ya te pones un uniforme y el uniforme te arma el cuerpo y empiezas a entender muchas cosas que físicamente te ayudan a la hora de forma de conformar el personaje y la verdad el primer momento en el que me sentí ya fue porque se hizo una sesión previa de fotos las que son las que aparecen además en mi cuarto de baño al principio fue la primera vez casi que me vestí con todo el equipo y para hacer unas fotos como de el pasado y digo joder este es el pasado de sarastra cuando la fe ya luego terminada en áfrica no sé cuántos en el magdad en en cabul que maravilla ya que empieza a entrar la peliculita porque aquí juegas a indios y vaqueros porque estás tirando tiros como cuando eres pequeño y tú de pequeño te lo crees y aquí es igual pero te lo crees y juegas a eso josé manuel y cuánto de indio y cuánto de vaquero tienes a gastar ya que lo dices pues además fíjate tú que me pusieron un revólver con el que yo andaba todo el día jugando al final no lo uso demasiado en el primer volumen no se ve que se use demasiado porque claro en una guerra moderna un revólver de seis balas es más un símbolo que otra cosa que otra cosa porque no es nada práctico en última instancia pues si lo puedo utilizar para algo pero en una guerra moderna tienes que llevar armas automáticas y bueno pues no es ni indio de vaquero ni indio ni vaquero es un profesional es un profesional al que le han encomendado una misión y que va a ser todo lo posible por cumplir pero claro es que es que tirar mucho del hilo pero todo es profesional a lo mejor digo a lo mejor puede tener un precio o no todo profesional claro sagasta puede tener un precio supongo que sí pero supone que además es un tío que ha participado en muchas misiones oscuras no faramón que es el encargado de de que militarmente hagamos las cosas no estaba la primera conversación que tuve con él dice tú eres un tipo de los del lado oscuro no pues porque él es un ex militar los que hacen misiones de incógnito en las que el gobierno no da información sobre ellas y son misiones que todas las misiones que no existen no existen y si te pasa algo pues ha muerto por bueno por por circunstancias que el gobierno no se hace responsable no entonces bueno estos tipos tienen su escala de valores está claro yo le pide que lo haga por su país pero bueno yo creo que llega un momento en que el patriotismo se queda al margen de esto es casi claro porque claro el patriotismo versus el soldado de fortuna no también es un poco eso hizo en mi en su mismo nombre lo lleva yo creo que hay gente que además no puede vivir sin hacer eso esa descarga adrenalínica esa es estar en peligro constante y ganar ganar la victoria yo creo que les mantiene ahí porque bueno hay que servir para estar todo el rato jugándote el pellejo y yo creo que a sagasta le interesa eso bastante más que la pasta buena observación oye y la me encanta la dualidad me encanta la dualidad de la relación de sagasta versus gandía y la relación de sagasta versus el personaje de alberto de alberto maría me parece un personaje directamente que bonito también ver esas dos maneras de entender la lealtad del grupo no de tuvo cuando la lesión no estoy haciendo un spoiler porque ya eso esté sobre conocido pero quédate aquí tú a cubierto que ya nosotros vamos y las ganas que tiene gandía de pegar de dos tiros a gandía o sea las ganas que tienes a gasta de pegarse claro ahí tiene que tomar una decisión eminentemente práctica ya con lo que tiene ramiro alberto maría en este caso está herido y hagan día que lo conoce de otras misiones que claro yo lo de yo la ola con el gran poca con el gran josé manuel poca decía claro tío que yo a ti ya tengo las cosas que tú te fuiste del ejército o te echaron primo que tú tienes la cabeza porque tú tú pones en riesgo a tu comando a tu grupo cuestión yo a mí no me toquen los cojones porque ya sabes lo que pasa que aquí lo que importa es la visión del grupo y tus venganzas personales las tienes que dejar aparte no y claro porque por esa actuación de gandía yo pierdo ya gente entonces no lo mata porque sabe que lo necesita para seguir con la misión pero claro luego fuera pues ya ya vería lo que hacía con él pero en ese momento que tomara la decisión de que necesitaba a un elemento más en el comando para para seguir adelante entonces para sagasta el fin se justifica los medios hombre hablando al principio con tamaño ya le dice que bueno que va a haber un daño colateral ya veremos los que sobreviven pero oye josé manuel vamos a pintar una sonrisa entre tú y yo qué difícil es guardar el secreto cuán difícil es guardar el secreto de qué pasa en el volumen 2 cuántos mensajes en el móvil has recibido para decir oye cuéntamelo oye que somos colegas cuéntamelo cuántos mensajes ha recibido de de esto y lo difícil que es guardar el secreto pero si te digo la verdad me gusta tanto que se guarde la sorpresa que no me resulta complicado mi pareja con la que vivo en fin no ha sabido nada de lo que pasaba en ningún momento y claro yo desde el principio pues iba a ir leyendo los guiones que me llegaban y sé cómo acababa la serie y sé cómo acaban pero mi pareja no sabe absolutamente nada muchas veces me preguntaba oye a que muere a que muere cual digo no te puedo decir nada más te voy a joder la serie si te digo lo que va a pasar es como es como me acuerdo que nada más estrenarse yo creo que a las pocas horas que era trending topic la muerte de un personaje dices tú y ahora qué hago y ahora que veo y ahora quién van a contar no dejarme disfrutar de la serie dejarme disfrutar de la serie ya el primer día que digo las cosas que todo el mundo no ha dado tiempo de ver lo que pasa me decía porque has hecho tal cosa que mirándome yo digo por favor no no hagas spoiler porque hay mucha gente que todavía no lo ha visto pero bueno no es difícil mantener mantener el secreto oye cuando llegaste a ver ese que leer ese capítulo 5 no te quedó la sensación de esperas la que se va a liar sí de hecho cuando lo leí yo digo esto es una esto es un pequeño final todavía nosotros no supimos que se iba a dividir en dos volúmenes nosotros sabíamos que íbamos a hacer diez capítulos pero no sabíamos que se iba a dividir en dos volúmenes pero ese fin tan potente del capítulo 5 me hizo sospechar que aquí habían dado que habían producido un cataclismo importante que 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 deja al público con la boca abierta y que en fin todavía muchos dicen que que a lo mejor todo ha sido un sueño o todo ha sido una fantasía no me vengas ahora con los serranos y no me lo no 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 eso sí que no te lo compro eso sí que no quiero comprarlo pero pero ha visto teorías por ahí sí sí yo también bastante bien argumentadas pero fin oye pero claro partiendo de esa teorización vemos que al final de la anterior temporada mueve muere uno de los grandísimos personajes en este como yo digo yo utilizando un símil casi operístico en este final falso muere otra de las grandes claro tampoco es descabellado pensar de que a lo mejor todos mueren que esa es otra de las teorías más brutales que puedo leer al final te imaginas todos mueren te gusta si me lo puedo imaginar se lo puedo imaginar como me puedo imaginar que sé que al final que está ya o entra en erupción un volcán en el banco de españa por imaginar podemos imaginarlo todo pero el final está tan bien armado y también justificado que joder a mí mismo me desdigo hijos de puta que listos tío esa es la magia esa es la magia en este caso no digo joder que bien y de paso bueno partiendo de esa intensidad nos relajamos un poco si me dejas porque evidentemente también está bueno no iba a decirte nos relajamos un poco pero la piel de borja medina tampoco es para relajarse queda poquito para que estoy voy vuelva a ver de nuevo la luz con qué expectativas con qué expectativas para borja pues borja se quedó en la cárcel en la primera temporada a medida que la serie avance pues saldrá de la cárcel borja y bueno parece que el mundo de los medina se desmorona un poco porque mi hermana magarena también está ahí en un proceso complicado la mente lo hace y claro ya ves entonces pues la verdad que de toy boy sí que te puedo contar mucho menos porque yo ya te digo yo yo entro avanzada la temporada y igual que en la primera temporada me leí todos los guiones aquí no me ha dado tiempo y porque casi bueno hubo un día que tuve que hacer las dos cosas de hecho hoy con un corte de pelo en toy boy que me lo tuvieron que arreglar de alguna manera para que no se viera el militar que había debajo o sea como una especie de crossover entre sagasta y borja se solaparon un poquito y entonces llevaba pues esta parte rapada bueno bueno si ahora si lo digo la gente se va a fijar tuvieron que poner un poco de spray porque poquito de reña claro porque claro estaba rapado militar no tenía pelo que gracias a dios tengo mucho normalmente pero sí 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 se solaparon y pero por lo que me cuentan esta serie va a ser esta temporada va a ser la caña la caña y además entran actores también muy potentes porque hoy ha habido otro pequeño reencuentro con un antiguo alumno de del zurbarán exactamente cómo sé cómo es ese reencuentro o cómo ha sido ese reencuentro con él pues muy chulo porque además ha sido un reencuentro de él conmigo yo con él y con él y con él y con quien nos dirigía en física o química entonces fue muy guay igual que con tokio prácticamente que también nos conocemos de física o química no tuvimos casi compartíamos secuencias aunque compartíamos disparos eso es y con enrique arce también no que también estaba en física o química compartíamos camerinos entonces por mira física o química nos seguimos reencontrando muy bien oye y madres como porque claro esto digamos lo más reciente que podemos hablar ya por fin encontramos el momento de un personaje reposadito tranquilo sin menos oscuridad un poquito menos de oscuridad o ha llegado el momento de que seguimos igual este personaje es todo luz menos mal buen rollo y si es otro punto es otro punto y que también he disfrutado muchísimo sí porque yo ya he terminado mi participación ahí de la semana pasada creo que hacemos una representación para la prensa el martes de todo esto y no es otro personaje mucho más divertido un tipo que viene de él también viene de áfrica pero no de quitar vida sino de salvarlas no claro así porque en este caso es un cirujano no que que trabaja con ONG si y es un aventurero y y es un tipo muy vocacional no en su trabajo que viene un poco a remover la vida de otro personaje que que está aquí en el hospital que es que interpreta muria roca pero josé manuel honestamente cuando bendito trabajo ojo cuidado pero cuando de repente entras en una dinámica de personajes oscurricos malos intensos retorcidos algunos mejor o en peor valorados otros mejor o peor vistos le da la sensación o uno se para preguntar al espejo y decir oye ves que sólo sé hacer de malo porque bueno ya con eso cuenta muchas veces cuando tú ves que hay castings que se repiten y que van mirando un poco y que el corte del personaje sea un tipo bueno pues es eso duro un tipo en el lado oscuro un tipo egoísta un tipo de en fin a veces dices tú joder pues me van a encasillar en ese riesgo que se tiene claro claro pero bueno yo recuerdo una vez un una entrevista que le hicieron hace muchísimos años a eusebio poncela en un programa que era lo más plus no sé si recordar a máximo pradera y fernando spatz y claro y máximo pradera y con su humor oye eusebio no no te jode que siempre te aman para hacer personajes de maricón claro y el otro le respondió bueno como si qué pasa hay personajes de maricones o personajes de heterosexuales el que sea maricón hace que el personaje sea un maricón sea igual a otro un heterosexual sea igual a otro por eso lo que quiero a lo que voy es que cada personaje malvado tiene sus matices y es diferente el personaje de borja melina por ejemplo que es un tipo que es un político es un empresario que vive dentro de una sociedad en que la hipocresía está al orden del día es muy diferente por ejemplo a sagasta que tiene una escala de valores más o armando por ejemplo o armando ordoñez que es un empresario es otro tipo de empresario que a su vez quiere triunfar en política y que no tiene y que bueno llegar a alcanzar sus objetivos todos quieren alcanzar sus objetivos egoístamente pero cada uno tiene su camino para hacerlo y entonces yo intento darle a cada uno de ellos una personalidad diferente la verdad que la hago yo y me gusta que se note la diferencia no sé si lo consigo pues sí yo creo que si se consigue porque efectivamente cada uno tiene su grado de negro o de azul oscuro casi negro exactamente para que cada personaje me lleve a la pregunta dónde empiezan los personajes y empieza José Manuel y dónde empieza José Manuel y acaban los personajes pues yo normalmente los personajes acaban colgados en las perichas del camerino es verdad que nosotros sacamos emociones de nuestra propia vida de lo vivido y a veces pues un personaje actúa en una situación recordando o trayendo algo que nosotros hemos vivido de manera similar analógicamente más o menos cercano, lejano a lo que demanda en ese momento la situación que viven los personajes pero es verdad que también los personajes sirven más para conocernos a nosotros mismos a los actores que nosotros los actores lleguemos a parecernos a los personajes porque nosotros tenemos cuando leemos un personaje hace poco también pues esto que ha hecho el médico de su honra una bellísima obra de Calderón de la Barca en la que bueno por sospecha de celos Gutiérrez acaba matando a su mujer por una mínima sospecha y por una serie de encadenamientos que hace que parezca que sí que ella era culpable entre comillas y de infidelidad entonces uno también ahí se conoce a sí mismo y dice joder el tema de los celos todos los personajes te enseñan algo te enseñan algo oye pues a mí que me gustan estas conversaciones transversales porque lo digo y es una conversación completamente transversal me voy a volver voy a coger el hilo rojo y voy a volver para terminar hacia Sagasta ¿recuerdas la última escena que rodaste como Sagasta? pues sí sí, 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 claro entiendo que será el volumen 2 ¿no? sí, claro no hagamos spoiler pero si tuvieras la oportunidad de que esa foto que hemos visto antes ya estamos en la parte final voy a dejar la máscara en el suelo si tuvieras hubieras tenido la oportunidad de caminar por esa escalera tú solo hombro a hombro con Sagasta y podías mirarle a los ojos ¿cómo sería esa conversación de despedida con él? pues la verdad es que le diría tío lo has hecho lo mejor que has podido ¿y el que te diría? no, con Sagasta bueno, Sagasta casi me lo diría a mí mismo porque además tú sabes que cuando un actor termina un rodaje pues se le aplaude cierto es entonces el ayudante de dirección el primero de dirección dice José Manuel se ha terminado hoy con nosotros entonces pues todo el equipo te aplaude claro yo le aplaudía también al equipo porque la verdad que es la la gente que curra es la hostia en una cosa tan complicada como esta y le diría lo has hecho lo mejor que has podido ¿y el que te diría a ti? sentaditos en esa escalera de ese banco de España tan particular él me diría a mí tío lo has hecho lo mejor que has podido me encanta porque quien sepa leer silencios esta conversación tiene mucho de eso tiene mucho de silencios y de cosas que haya cada uno con su con su interpretación José Manuel se nos ha olvidado algo que te gustaría que pusiéramos como firma o como rúbrica esta conversación o nos hemos acercado a lo que querías contar bueno pues no lo sé creo que nos hemos acercado a todo lo que yo quería contar en realidad uno nunca sabe lo que quiere contar hasta que empieza a hacerlo también pasa con los personajes uno siempre quiere contar algo más allá de lo que demanda el personaje uno tiene que dejar una impronta para que la gente se haga preguntas y bueno yo creo que hemos contado casi todo lo que se puede contar y hago más y cuando veáis y cuando veáis el volumen 2 ya veremos si tus teorías son acertadas o no o nos hemos entrelazado en alguna de ellas quién sabe claro quién sabe José Manuel ha sido un verdadero placer hay personajes indispensables y creo que Armando en su momento lo fue creo que esa grieta final de su ocaso de su dolor ver como de repente de esa oscuridad salía algo de luz creo que es difícilmente descriptible creo que el personaje de Borja Medina me gusta mucho el cincel que le habéis dado ese orgullo frágil que tiene de esa soberbia que tiene cuando sabe que el suelo tiembla bajo sus pies me gusta esa soberbia que se dibuja pero hay Sagasta Sagasta es el boom el volumen eso no me lo quita nadie José Manuel ha sido un verdadero placer que nos quedan muchas conversaciones por hacer porque nos queda mucho talento por descubrir muchos personajes por lo que soñar te veremos en Madres pero quiero que llegue ya diciembre porque yo esta conversación te la volveré a poner y verás te dije tenía razón que viva la Casa de Papel que viva José Manuel Seda y gracias por ese descubrimiento tan personal y me consta que ha sido Gandía para ti no Gandía sino Sagasta para ti porque has descubierto la verdad de todos los personajes por el filtro que tiene tan particular Sagasta gracias muchas gracias pues hasta la próxima y viva la Caja de Música abrazo grande aplausos 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 y viva la Caja de Música y viva la Caja de Música